En el episodio del día de hoy les voy a enseñar algo que para mí es súper súper importante es acerca de las cosechadoras y las cegadoras compatibles el hacer las pruebas y descubrir cómo comprar una cegadora compatible con la cultivadora pues prácticamente es lo que nos ha llevado a la ruina así que me parece que es importante explicarlo y que todos aquellos que estén empezando una nueva partida y quieran adquirir una máquina de esta naturaleza que sepan cómo saber o cómo escoger la cegadora compatible con su cultivadora o cosechadora, que se llama cosechadora Hola que tal, muy buenas Yo soy Magnus y ya estamos en un nuevo episodio de Farming Simulator 19 Estoy aquí en la tienda y estoy listo para comprar una empacadora pero queremos en esta ocasión pacas cuadradas porque tenemos una recogedora de pacas que solamente es compatible con las pacas cuadradas y no con las redondas cosas que nos han estado pasando a lo largo de esta aventura y hay algo también que me ocurrió fuera de cámara de hecho ya estaba grabando episodio pero fue tan revoltoso que decidí detenerlo, hacerlo con calma y comentárselos ya una vez realizado bien, vamos a comprar ahora primero la empacadora una empacadora que no les ponga cintillos queremos pacas normales déjenme buscarla y ahora los veo aquí estamos ya, es en tecnología de empacado les muestro en herramientas, tecnología de empacado no es un vehículo es una herramienta que se remolca estamos en tecnología de empacado aquí nos metemos me parece que la que compramos fue esta de 76 mil dólares y esta envuelve a las pacas de hierba para que fermenten y se conviertan en ensilaje las llena de cinta y nos da pacas redondas yo la que quiero es de pacas cuadradas porque ya tenemos una recogedora de pacas pero es cuadrada es esta Forstack facilita la recogida de las pacas vamos a ver eso como funciona vamos a comprar esta Roll Belt de New Holland uy no nos alcanza voy a tener que pedir un préstamo ya en la cuestión del préstamo ahorita verán y les platicaré que es lo que ha ocurrido ya debemos 200 mil dólares vamos a la tienda nuevamente y vamos a comprar esta Roll Belt nos vamos a quedar prácticamente en la banca rota pero necesitamos probar chicos necesitamos probar y seguir trabajando nuestros campos espero que esta sea este de pacas cuadradas porque si no ya prácticamente me arranco la cabeza y empezamos la serie de nuevo prácticamente ya estamos en ese límite de dificultad de que otro error nos puede nos puede llevar a tener que reiniciar la serie a ese punto hemos llegado no la compré creo no, no la compré ahí está comprada y confirmada bien pues vamos a recogerla vamos a nuestro campo ahora está lloviendo y hay cosas que no podemos hacer en el episodio del día de hoy les voy a enseñar algo que para mí es súper súper importante este es acerca de las cosechadoras y las cegadoras compatibles el hacer las pruebas y descubrir cómo comprar una cegadora compatible con la cultivadora pues prácticamente es lo que nos ha llevado a la ruina así que me parece que es importante explicarlo y que todos aquellos que estén empezando una nueva partida y quieran adquirir una una máquina de esta naturaleza que sepan cómo cómo saber o cómo escoger la cegadora compatible con su cultivadora o cosechadora creo que se llama cosechadora bien voy a casa voy a hacer un corte ahora mismo y los veo cuando estemos llegando y allá les explico la cuestión de las cegadoras y las cultivadoras bueno chicos pues ya estamos llegando al lugar voy a aprovechar que ya traemos la máquina remolcando y vamos a empezar a probar cómo empaca esta nueva empacadora que tenemos de New Holland es la Roll Belt 150 yo espero que empacas cuadradas porque ya tenemos una que empaca empacas redondas y que son bastante grandes vamos a desplegar la empacadora ahí está son esas rueditas que se ven ahí unas rueditas muy pequeñitas vamos a bajarla y la encendemos y vamos a ir recogiendo nuestro trigo es bien poquito este campo es bastante pequeño y vamos viendo que se empieza a llenar a lo mejor ni siquiera llenamos la primera paca por lo que veo pero me dice que es de hierba que extraño se supone bueno es que a lo mejor ya está se echó a perder este cultivo puede ser puede ser según yo era de trigo va al 21% pues se me hace que ni va a alcanzar pero si es de hierba pues nos ponemos a recoger hierba que de esa tenemos un montón déjenme mover esta cosa de reversa porque ahí nos está estorbando ahí está para que nos deje maniobrar y bueno si me dice que es de hierba lo que estamos recogiendo se me hace raro porque les digo esto era trigo esto era trigo ahí se combinó con hierba después es un relajo este cultivo prácticamente lo doy como cultivo perdido miren yo veo que recoge que recoge trigo pero me dice que es hierba vamos al 42% y yo creo que ya casi no estamos acabando el terreno pero bueno vamos a ver que ocurre bueno pues al final logramos llenar la empacadora pero no la tomó como hierba la vamos a apagar ahora la voy a levantar más bien la elevamos y yo lo que no veo es donde está la paca descargar a ver nos tira la paca debe ser cuadrada no nos hizo unas nos hizo unas pacas redondas asquerosas bueno pues vamos a cerrar la parte trasera tenemos una paca redonda pero sin ensilaje este pues ahora cruzar los dedos porque esta paca la podamos recoger con a ver esta la podemos recoger con la mano no pesa demasiado entonces este ahora lo que voy a hacer es ir por el recoge pacas a ver si es compatible porque si no les digo esto ya prácticamente se está yendo por el garete ya prácticamente estoy pensando seriamente arrancar la serie de nuevo ya con el conocimiento que hemos adquirido y hacerlo mucho mejor porque hemos invertido muy mal la verdad la mayoría de nuestras inversiones han sido malas y ya empezamos a correr peligro de banca rota de irnos a la quiebra directamente pero bueno vamos a tratar de llevarlo hasta el límite hasta donde nos permita el presupuesto los préstamos y todo lo que tenemos este si podemos sobrevivir la mantenemos pero si vemos que no pues bueno ya sería cuestión de reiniciar la serie este ahora les explico lo de la la cosechadora y la cegadora compatible no se me desesperen les voy a poner seguramente en varias partes de este gameplay en que momento les doy ese pequeño tutorial que para mi es super importante como escoger una este cosechadora y una cegadora compatible ahora se los enseño primero quiero quiero probar esto quiero probar si podemos recoger este este tipo de paca si la veo más pequeña que las otras así que estoy con la esperanza de que podamos recogerla con esta y no se ni para que sirva la verdad pero bueno la quiero probar quiero que funcione la puedo encender no ya está en posición de trabajo vamos a ver si la recoge no compatible bueno pues ya está chicos esto es un desastre oficialmente es un desastre tenemos una este una máquina que sirve para levantar pacas pero no tenemos ninguna empacadora que haga pacas compatibles así que directamente esta levanta pacas es totalmente inútil para nosotros ya veremos si la vendemos o que le hacemos a esta forstack arcusin y bueno paso ahora a explicarles lo de la cosechadora y su trilladora compatible que aquí ya tenemos una lista pero creo que bajo la lluvia no se debería de trabajar miren apenas la enciendo y me dice que no que no me no me recomiendan trabajar bajo lluvia mira no trilles mientras llueve o graniza listo entonces como ahora mismo está lloviendo pues no vamos a trabajar vamos a apagarla vamos a bajarnos y les explico como es que se utiliza una cultivadora con su cegadora compatible les explico más o menos lo que yo hice aquí tengo una cegadora una cegadora marca New Holland me metí a la tienda y en cosechadoras vi que hay muy pocas tenemos la Fins la New Holland una Rosgel Mash y en general muy pocas son pocas y algunas bastante caras entonces yo me metí a cegadoras y vi que acá tenemos aún menos entonces yo sospeché que estas cuatro cegadoras pues serán compatibles prácticamente con todas las cosechadoras y como yo tengo una New Holland una cegadora New Holland pues fui a la tienda y me compré una cosechadora New Holland entonces pensé no hay pierde son la misma marca no hay demasiadas opciones debe ser compatible y bueno pues resultó que no nos costó 100 mil dólares y no fue compatible la tuve que vender y estuve buscando y buscando terminé vendiendo nuestra nuestra cegadora esta la Disbin la terminé vendiendo por un costo más bajo de los 17 que cuesta nueva para probar con otras y ninguna funcionó chicos ahí tuve que invertir vender invertir vender para probar y ninguna ninguna funcionó esto nos tiene ahora mismo al borde de la quiebra y al final descubrí que si nos vamos a marcas y ahí escogemos la marca que queramos por ejemplo New Holland que era mi intención comprar una cosechadora New Holland aquí la vamos a encontrar la cosechadora New Holland de 100 mil dólares y cual es la cegadora compatible bueno pues si seguimos aquí adelante vamos a encontrar una cegadora compatible aquí dice las cegadoras se acoplan a las cosechadoras combinadas pero esta no me aparece en la tienda directamente solo me aparece aquí y es una header es decir un cabezal este cabezal es compatible con esta cosechadora y podemos hacer así la compra de ambas piezas y combinarlas este de manera compatible las cegadoras que encontramos acá son para utilizar contractores no son para las cosechadoras ninguna de estas ninguna de estas combina con una cosechadora entonces bueno esto me salió bastante caro aprender esto así que por esta razón se las comparto comparto vienen a la marca voy a voy a elegir la F la F no sé qué que fue la que al final compré por ser la más barata y ya viendo mi situación tan precaria este y aquí van a ver exactamente lo mismo eligen la marca que en mi caso fue la encuentro la encuentro fue esta la M la FMZ aquí encontramos la cosechadora y la cegadora compatible en marcas si ustedes van a cegadoras acá las que aparecen no son compatibles si nos aparecen las cosechadoras pero no sus cegadoras compatibles bueno pues dicho esto vamos a seguir trabajando ya hicimos nuestra primera paca no nos sirve para nada mientras esté lloviendo no puedo utilizar la cosechadora así que vamos a la casa vamos a ver si podemos dormir mientras transcurre el tiempo o qué hacemos otra 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 paca de estas asquerosas bueno vamos a hacer otra paca vamos a aprovechar que tenemos algo de de hierba por aquí este tirada que no sé por qué se quedó fuera miren acá tenemos otra necesito mover yo creo que la la el remol que vamos a moverlo y vamos a dejar esto despejado para poder levantar todo este sobrante de hierba que nos quedó por aquí que según yo era trigo pero pues bueno ya me lo tomo como hierba nada que hacerle vamos a levantarlo y vamos a considerar si reiniciamos la serie y lo hacemos bien o tratamos de recuperarnos así como estamos ahora mismo de todas formas todavía nos falta aprender bastantes cosas y el hecho de reiniciar la serie no nos deja exentos de seguir cometiendo errores chicos así que yo creo que si la vamos a estirar hasta donde se pueda hasta donde sea posible hasta donde el presupuesto nos permita y vamos a tratar de de rescatarla déjenme llevar este tronco que está ahí atravesado no sé desde cuándo vamos a dejarlo acá por si más adelante podemos venderlo pues ganamos algo de dinero hay que se quede vamos al tractor vamos a desensamblar esto y vamos otra vez por nuestra empacadora que hace unas pacas un poco más chiquitas pero que no es compatible con la con la máquina que tenemos bueno esto creo que se engancha por acá y vamos a empezar a pasearla por todos estos lugares que tienen hierba desperdigada a ver si nos saca otra paca o se queda pues a la mitad vamos a encenderla primero bajarla y bueno mientras lo hago les comento que me dejó un comentario Jampier nos decía que no hay misiones peligrosas como es un juego de gestión este juego pues no tiene misiones peligrosas como tal aquí el peligro es cometer errores como lo estamos haciendo que es parte del aprendizaje cometer errores y este y terminar en la bancarrota ese es el verdadero peligro en este juego y es lo que nos está pasando de lo que hemos estado sufriendo es parte del juego no tengo acceso a esta tierra ay a poco no me va a dejar recoger lo que se fue lo que se salió del terreno que raro que raro y que malo porque pues ahí tenemos algunos algunos este algunos pequeños montecitos de nuestro trigo que no sé cómo es que llegaron hasta acá voy a intentar recogerlo de todas formas a ver si me deja o no no me deja ese se va a quedar ahí para siempre por lo visto si no no me va a dejar y creo que ya no me alcanza para sacar otro montón otra paca esta si o no si esta si pues vamos a recogerla todo lo que se pueda lo vamos a tener que recoger pero creo que ya no sale otra paca chicos voy a revisar por aquí si quedó algo más voy a hacer un corte y nos vemos en casa voy a tratar de dormir para quitar esta lluvia y que podamos seguir trabajando bueno chicos pues ya estamos en casa vamos a ver si se puede dormir durante el día o no es posible este porque les digo mientras llueva no podemos trabajar con nuestra cosechadora y apenas terminemos de dormir vamos a vender algunas cosas no estoy cansado ah si tiene cansancio pero no me marca ninguna barra de cansancio bueno pues no puedo dormir me parece que sigue lloviendo no podemos trabajar ha sido un día difícil ahora mismo este vamos a vender algunos de los objetos que no nos van a servir creo que esta empacadora no tiene sentido si ya tenemos otra que hace exactamente lo mismo pero mejor este vamos a vender la que recoge pacas ya que no es compatible con ninguna de las pacas que generamos y bueno vamos a ver si nos deja esto un poco de dinero este no puedo trabajar ahora con la cosechadora mientras esté lloviendo así que bueno vamos al menú de ventas al garage y aquí vamos a vender vamos a vender vamos a vender esta empacadora nueva que no nos sirve para nada se va vendida bien pues recuperamos allí algo de dinero y vamos a vender esta este recogedora de pacas porque tampoco nos sirvió para nada aquí le vamos a llevar en estas ventas un poco de pérdida pero bueno pues era era necesario probar yo creo que este es para quitar las cepas esta si me sirve esta no nos sirvió para nada la long neck combi plus no nos sirvió para nada es para transportar troncos pero tiene un brazo demasiado corto y no nos permite subirlos al remolque tendrá su uso pero a mi no me sirve así que la vamos a vender también y bueno la caseta del perro la dejamos porque es súper bonita y la casa de la granja también es súper inútil pero me gusta mucho así que esta se va a quedar se va a quedar sigue lloviendo de momento pues no podemos hacer gran cosa y lo único que me resta es comentarles lo que hice fuera de cámara recogí absolutamente todas todas las pacas las estuve levantando con el con el montacarga las estuve poniendo en el remolque y las fui a vender al punto de venta que ya vimos en el capítulo anterior este llegamos a tener un poquito más de 65 mil dólares que luego bueno ya los perdí en el experimento de las cosechadoras y sus respectivas cegadoras este compatibles y bueno ya les expliqué cómo elegir la cegadora compatible para su cosechadora este ahora mismo pues no puedo trabajar porque hay lluvia pudiéramos arar este campo pero lo veo bastante inútil nos sale una sola paca de este campo tan chiquito entonces bueno ya la cuestión sería trabajar en este otro pero si me gustaría que dejara de llover así que bueno nos va a quedar un episodio quizá un poquito corto un poquito inútil pero en cuestión de información creo que es importante conocer cómo elegir una cosechadora y su respectiva cegadora que es más bien un cabezal no son las las cegadoras que vamos a encontrar en la tienda como esta esta es para trabajar forzosamente con un tractor estuve trabajando bastante fuera de cámara voy a despedir aquí el episodio espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil vamos a seguir trabajando con este con esta partida hasta que el presupuesto nos apriete de tal manera que ya sea imposible continuar bueno chicos espero que estén muy bien y los veo en el próximo video de Farming Simulator 19 y antes de despedirme quiero mandar un saludo que va bastante atrasado para nuestro buen amigo Julio Chiroque Music un saludo y muchas gracias por estar siguiendo los videos de Farming Simulator Julio nos vemos en el próximo episodio aquí les dejo un par de videos que les recomiendo sigan apoyando las series del canal y si acabas de llegar te invito a que te suscribas más que te invito Gracias por ver el video.